7º Encierro de los San Fermines 2016. Los toros de la ganadería gaditana de Núñez del Cubillo han ofrecido una carrera rápida y emocionante que ha durado dos minutos y medio. Con menos corredores que otros días, posiblemente por la lluvia que ha caído sobre la ciudad hasta una hora antes del encierro, la mayoría de la manada corrió rápido y en fila. Un toro colorado que ha tomado la cabeza ha protagonizado momentos de peligro y la caída de varios mozos, uno de los cuales ha sido enganchado por las astas. Seis corredores han sido trasladados al hospital, cinco por contusiones y un estadounidense de 39 años por herida de asta de toro en su pierna izquierda.